1, 2, 3 Ok Una más Wow, eso sí ha saltado Sí, listo A ver, vamos a intentar Bonitos y gorditos chicos Bonitos y gorditos A la cuenta de tres Todos van a decir Chis 1, 2, 3 Hola a todos Estamos subiendo El gobierno de Potosí Haciendo un pequeño hike De unos 40 minutos Aproximadamente Estamos con Dailies Estamos empezando justamente En el campo base A 4,700 metros Sobre el nivel del mar Y vamos a llegar A unos 4,900 metros Aproximadamente Donde vamos a hacer Una pequeña escalada Con violets y gampones Esperemos estar vivos Para entonces Estamos subiendo El guayna Bien, esa técnica Se desoteamos Se desoteamos Ay Vamos a Dailies Vamos Nos lograste Bravo Y va a que este es 1, 2, 3 ¡Y aquí! Haz movimiento, estoy grabando.